... Pero qué le haces, no haces como la coge en el cuello. Qué fuerte, tío. Sí, 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 venga. No, sí, la estoy grabando. La estoy grabando. Por un euro de mierda. Cabrones. Perdona, ¿eh? Venga. Sí, sí, yo estoy desde tu sitio, ¿eh? Bueno, pues no han pagado. No han pagado, me parece muy bien, pero tocarle la cara, no. No la ha tocado. La ha tocado la cara, hombre, por favor, venga, hombre. Ha sonado, tío. Están intentando sujetarla. Están pasando. Y ellos, que son unos chulos de mierda prepotentes. Son unos putos prepotentes. Pero son tíos, ¿eh? Si no los sujetan, no pueden con ellos. Estaría volando.